Bienvenidos a nuestro canal. El tema de hoy, top 5 colección crucero de Chanel. El mundo de la moda está con gran expectativa por la nueva colección crucero de Chanel, presentada por primera vez por Virgin Villar, la sucesora de Karl Lagerfeld, luego de su partida. Recordemos hoy el top 5 de colecciones crucero con la que este gran diseñador nos maravilló en sus últimos desfiles. Colección crucero 2014. Este desfile se realizó en Dubai, con tonos cálidos, con un concepto futurista y una mezcla entre los elementos clásicos de Chanel y elementos de la cultura oriental. Colección crucero 2015. Esta vez el escenario fue Seúl en Corea del Sur y el concepto futurista se basó en un escenario creado por la arquitecta Zaha Hadid. Las prendas revelaron un concepto moderno, con materiales texturados, ligeros y flotantes. La inspiración fueron los trajes tradicionales coreanos, por lo que vimos chaquetas con mangas grandes, hombros redondeados y cuellos planos y cruzados. Colección crucero 2016. Este desfile se realizó en Cuba y su despliegue fue emocionante, con bailes, música, carros antiguos y toda la calidez que caracteriza al pueblo cubano. En cuanto a las prendas, vimos vestidos con volantes, colores brillantes y elaborados sombreros. Colección crucero 2017. En este año el desfile regresó a París, específicamente al Grand Palais. El concepto fue la antigua Grecia, representada con columnas de mármol y un fondo formado por rocas y mucha luz. Lo que vemos es una Grecia ideal e imaginaria con un toque moderno. Según lo expresado por la marca, Grecia simboliza los orígenes de la belleza y la cultura. En cuanto a prendas, vimos texturas de mármol, trajes con cinturones de cordones, faldas rectas adornadas con bolsillos y vestidos con flecos. Colección crucero 2018. Este año repitió el Grand Palais con un monumental crucero llamado La Pausa, que es el nombre de la villa de Gabriel Chanel. Lo que vimos esta vez fue un estilo marino con rayas verticales y horizontales, con pantalones anchos estilo Capri y vestidos de tubo. También se destacó por sus accesorios con diseños muy elaborados dentro de la misma temática. Esta fue también la primera vez que vimos a Virgin Villar, quien vino a saludar a todos al lado de Carl. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.